de ayudar a quienes más lo necesitan. El banquete comienza a eso de las 8, 8.30 de la noche. Habrá palabras de bienvenida para los invitados. También una explicación de los logros que se han alcanzado en 2017 y a dónde va toda la plata de las donaciones. Por cierto, la Fundación Agape de El Salvador, comentan, tiene más de 50 proyectos sociales para ayudar a quienes más lo necesitan. El banquete del amor, este histórico banquete del amor, pues ha servido para eso. Para recaudar fondos y llevarlos a donde están estos programas sociales, estos proyectos que ayudan a quienes más lo necesitan. Bueno, estas son las imágenes que se están viviendo acá en la hacienda de los Miranda. Federico, con esto vuelvo yo a los estudios. Muy buenas noches para todos. Gracias.